¿Quién es esta mujer? La sultana Hurrem. ¿La sultana Hurrem? Es la esposa principal de nuestro sultán. Dio luz a cuatro príncipes, entre ellos un sultán. ¿Sultana? Señorita Afife, espero no molestarlas. Sultana, no me molesta. ¿Estás a gusto con tu habitación? Gracias a usted, no me falta nada, sultana. Señorita Afife, me dijiste que nos entenderíamos bien. Aún pienso lo mismo, pero hace un rato escuché una cosa, y dicen que harás una fiesta para nuestro señor, ¿es así? Así es, sultana. No entiendo cuál era tu prisa. ¿Acaso haces trabajos a mis espaldas? Yo solo cumplo con mi deber, sultana. No tengo dudas. Pero me da curiosidad saber, si la madre sultana hubiese estado viva, ¿también se lo esconderías? No, sultana. Antes hubiese pedido su permiso. Entonces, ¿por qué me lo has ocultado? En la mañana hablaría con usted, sultana, pero no para pedirle autorización, sino para que supiera. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted no es la madre sultana. Sí, es cierto. Yo no soy como ella. ¿Sabes cuál es la principal diferencia entre nosotras? La madre sultana está muerta y yo viva. Señorita Afife, mañana a la noche no habrá ninguna fiesta. ¿Y sultana? ¡Dije que no la habrá! Que la habitación de Mariam sea como ella quiera, no duden en gastar lo que sea necesario y pongan esclavas a su servicio. Le dije a Afife, dijo que se encargaría. Sultana, ¿esta noche habrá fiesta? No creo. De todas formas, tú debes estar atenta. Quiero saber quién entra y quién sale de la habitación principal.